Hola chiquillos, estoy coleccionando cartas para cocinarlos. Estoy coleccionando cartas pero vamos a hacerles. Bueno primero ponemos a hervir el agua para cocer la pasta. Agregamos una pizca de sal. Cuando la pasta esté bien cocida retiramos del fuego y dejamos reposar un momento. Paso siguiente, retiramos el agua y ponemos a destilar nuestra pasta. Agregamos mantequilla a la cazuela. Agregamos nuestra pasta. Sazonamos con sal de ajo. Mezclamos. Agregamos una cucharadita de consumate. Mezclamos. Aplicamos el meneo. Y estamos al pendiente de que no se nos pegue la pasta. Agregamos. Listo, el espagueti ya quedo. Y está listo para ser combinado con una pechuga de pollo o una ensalada de vegetales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!